¡Suscríbete! Que tienen que morir Porque sí, porque me apetece a mí Vale, hay que tener cuidado Porque tengo que hacer unos contratos Y tengo que ir a un bar Y allí sí que no tengo que matar gente Oye, aquí hay mucha gente ¿Esto qué es? Vale Entrar Es el camarero El Spector es un club privado ¿Eres miembro? Tengo un tatuaje, ¿no? A este tengo que secuestrarle Si no me equivoco Ah, el trabajo de Eolina Cada vez es peor Pero puedes entrar Vale Ahora veré los contratos Porque no recuerdo Dónde tenía que dejarles Club Spector ¿Tú cómo te llamas? No Este no es Hombre, si voy con una pierna por ahí Creo que no, ¿no? Hay un talismán cerca Vale, es este el camarero ¿Te apetece tomar algo? ¿Qué tienes? Esta noche limpian los grifos Así que no hay cerveza Pero hay whisky, ron Y licor de la plaga O refresco de pera Para no emborracharte ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Has oído hablar de la infusión sanguínea? Yo eso no me lo tomaba, ¿eh? El privado de arriba Está reservado para un mes Si quieres probarla Tendrás que volver más adelante Licor de plaga Whisky oldungual Ronde oldungual No sé qué Vamos a probar Lo mismo Voy topedo, ¿no? Puede ser interesante ¿Vendéis ese asqueroso licor de rata? El licor de la plaga Es una de nuestras especialidades Le cogerás el gustillo Sí, creo que me da ¿Qué cara puso cuando le dije que moriría pronto? Vale, vamos a mirar los contratos Tenemos el camarero Que es este Secuéstrale Voy a enterrarle en mi jardín Junto a los girasoles Métele en el cajón Que dejé en los tejados Cerca de la camellia roja Vale Este hay que Dejarle cao Y el otro Cerca de Malveros Victory Plaza Puede que esté por aquí también, ¿eh? Y este Vale, este ya está en el banco No es culpa mía Lo dijeron las hojas de té Creo que he oído algo Lo que pasa es que aquí se va a liar, ¿eh? Quita la música, coño A ver, ¿podemos liarnos a hostias directamente? Sin que se muera Hay un talisman por aquí Ahí está Si no, no serviría Como si ella fuera la única Que sabe recoger raíz de mandraco ¿A quién matamos primero? ¿Quién anda ahí? Tres veces Es la parte en la que me lió Toca el hueso Y me llena tres veces Y me llena dos Este es el que tiene pistola Creo que el de la pistola Es el primero que me quito, ¿eh? Este también tiene pistola, ¿no? Hijo de puta No mereces el don de la madre Lo merezco, lo merezco Eh, cúrate Viste que podría ser una de los Pagarás por eso con tu vida Tiene una almohada Pides, hijos de puta ¿Qué ha sido eso? Vale, vale, vale A ver, puedo tirar una espira importante Que no sé si tengo Y... Y palman todos, ¿no? No, claro Pero es que el camarero no puede palmar Ese tengo que dejarle para el final Y dejarle KO Vamos a ver cuántos hay ¿Quién anda ahí? Uno, dos... Apartados de mi camino ¿Hay alguien? Tres... Creo que... Son cinco, ¿no? Y aquí hay otra Puerta bloqueada ¿Podría... Pasar usando presagio aquí? Espérate Esto es semblanza, ¿no? Vale, vale Lo he hecho mal Dale, coño La puerta ¿No me deja o qué? ¿Por qué no puedo...? Supongo que ella abrirá ahora, ¿no? Nos vemos en el club Es que no quiero liarme a hostias aquí Porque lo mismo Puedo hacer otra cosa más interesante, ¿no? A ver... Coño ¿No puedo correr o qué? O sea, va un poco labiado, ¿eh? Esa botella Vamos a ver quién tenemos por aquí Dos allí Esto creo que es zona restringida, ¿no? Exquisitísimo Oye, aquí hay algo Ya cruzamos Llave de... Nuestro donante De la alacena Odio cuánto tardan Prefiero una muerte apresurada Me salpica como el mismo océano No es... Son como clavos dañándome Buena esta red ¿Qué coño están haciendo aquí? Lo mismo puedo poner aquí a alguien y torturarle Ahora sabrán cómo es estar en el otro lado ¿Podemos hablar? Espérate Y lo mismo... Puedo poner ahí a alguien Coño, que este sea el hermano A este no puedo matarle F4 Oye, que le estoy dando a F4, cabrón Vale, este Hay que llevarle a unos tejados No me acordaba de él, tío Y a ver si podemos poner ahí a alguien Uff, apenas barajaste las cartas No tengo nada Es un farol Oh, ahora oyes lo que pienso Y si pudiera Ya sabes lo que hacíamos en el conservatorio real Es una pena que destruyeran el oráculo ¿Qué artil? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde te has largado? ¿Qué? ¡No, no, no! Vale, vale, vale Pensé que no me verían Lo que no entiendo todavía es dónde coño tengo la pistola Porque he cogido balas Pero no me sale la pistola de ningún sitio Si lo hubiera dejado cao, no me ven, eh La puedo dejar cao y luego matarla Si estos se mosquean ¿Se mosquearán también los debajo? A ver, ¿esto qué hace? Estalla y no es letal Vamos a probar ¿Alguien busca problemas? Muere ¿Qué? ¿Qué? No Veo lo que no eres ¡No! ¡Hijo de puta! Veamos que puedes hacer con esas bombas ¡Hijo de no te hagas! ¡No! Quizá yo muera también Pero... Y tanto Espero no haberme cargado a nadie importante Proyectir voltaico me da Mira ese A ver si le corto el otro pie ¿No puedo cortarle el otro pie? Ese no tiene cabeza ya O sea, no tiene ni cuello ni nada, eh ¿Dónde ha caído la cabeza? La cabeza Coño, que arde Vale, abajo el camarero tiene que quedar cao, eh Y aquí en la habitación Este Hay que rescatarle Así que me tengo que llevar dos de aquí Ahora sabrán Cómo es estar en el otro lado Instrucciones de la bomba El donante moribundo Este sedado de manera adecuada Conectad al donante A los tubos de la bomba Los clientes se conectarán A los tubos del salón Encended la bomba de sangre ¿A quién podemos poner aquí? Al San Jun, ese mismo Está cao, vale Luego le pillamos Porque hay que limpiar abajo Desangramiento número 33 He comenzado el bombeo de sangre Absorberá tu sangre gota a gota Hasta que mueras No No mires hacia la puerta Nadie va a entrar El Club Espector está vacío Solo estamos nosotros En un viaje hacia el vacío No juntos, claro Tú irás ahora Y yo te visitaré más tarde Conservaré un frasco de sangre De tus últimos momentos Para una transfusión personal Un regalo especial Con eso hacen la bebida, ¿no? Tengo ganas de ver Cómo el velo se separa para mí ¿Cómo? Ah, balboceas No te preocupes Todo esto está lleno de cadáveres Cuando te mueres La mente regurgita a los tristes detritos De planes inacabados Para dejar sitio a misterios más profundos Ah, palideces Siemblas mientras la cálida sangre vital te abandona ¿Qué sientes al morir? Dime lo que ves ¿Está ahí el forastero? ¿Qué te dice? ¡Habla! ¿Deja a Teresia? ¿Qué significa eso? ¿Es tal vez un destello del futuro? ¿Qué ves? ¡Respóndeme! ¡No! ¡No te mueras aún! ¡Dime! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Nah! ¿Quién es ese de ahí? ¿El que estaba hablando? A ver ¿Audiógrafos? He comenzado No te mueras Pero ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que habla? ¿Será el Jun ese o...? ¿En pistas de la misión? Frasco de sangre A ver a quién puedo poner ahí, ¿eh? Ah, mira Aquí vive el Jun Creo que al Jun le vamos a poner ahí, ¿eh? Creo que a lo mejor era el del audiógrafo Pero primero vamos a limpiar aquí abajo Buenas tardes A tu salud Ese tiene una pistola ¿Veo lo que eres? ¿Viste que podías ser una de nosotras? ¡Quieto! ¡Alto! ¡No! ¡Pagarás por tu muerte! ¡Huír no sirve de nada! ¡Muere, cabrón! ¡Pagarás por eso con tu vida! ¡Si te quieres morir! ¡Perfecto! ¡Va por culo! ¿Dónde está el otro? ¡Hostia, el camarero! ¡Enfréntate a la muerte! No me cargaba el camarero, ¿no? Espérate, que lo mismo me cargaba el camarero ¿Quién era el camarero de estos? ¿No será este, no? A ver, a ver F4 ¿Quién me ha visto? F4, tío Creo que me he cargado ¿Por qué no me deja cargar para atrás? Creo que no está asignado Controles Asignación de teclas Carga rápida, sí Esto tiene que ser F4, coño F4 El camarero no puede morir El camarero... Vale, le veo Pues antes juraría que no le he matado Espérate, podríamos probar una cosa Coño, no sale la mierda rueda, tío A ver No funciona esto, coño Semblanza ¿Está muerta? ¿Está muerta? Huir no sirve de nada Muere No lo creo No lo creo No debiste hacer eso Vale, creo que este es el camarero, ¿no? A ver si le puedo pillar Ahí está Ese es el camarero ¿Y esta? Esta está inconsciente Ya no Vale Esta puerta ¿Cómo coño paso por ahí? Eh Espabila Puerta rompible ¿Dónde está? Oye, la tía que había aquí Ah, está aquí Muere, zorra Llave de la alacena, vale La alacena No recuerdo dónde estaba Estaba arriba la alacena, ¿no? Yo creo, a lo mejor Calla Sí, la alacena creo que era arriba Ahí tenemos que echar a alguien, ¿eh? Esto era Tampoco hay gran cosa, ¿eh? Tenemos la casa de Shang-Yoon Pero se puede entrar por aquí también Se puede entrar por ahí ¿Qué hay que hacer con el camarero? Meterle en un cajón en los tejados de Calmedia Roja Vale Es este, ¿no? Vamos a ver si se parece Va con la gabardina y tal Tiene que ser este Corre muy lento, ¿eh? Coño, un momento que aquí hay civiles ¿Qué? Hay alguien que no se siente bien ¿Quién? Por las pelotas del forastero Te lo merecías ¿Para qué hables? Tranquilo, que soy pacifista No te voy a hacer nada No, no quiero morir Ya Yo no quiero pagar impuestos Pero también los pago No te jodas Este camino lo he mirado Sí En cuanto hay cuerpos Es que he pasado por ahí Lo que pasa es que el Camelia Roja Ya, ya, no me sale Por hablar Vale, vamos a por el camarero ¿Dónde coño lo he dejado? Le deja afuera, ¿no? Aquí Te esperas, amigo Un destino peor que la muerte Eso seguro Te van a enterrar vivo Así que Amalia no sé qué Aquí, Camelia Roja En los tejados, ha dicho Supongo Que habrá que entrar por aquí Hostia, vaya lagazos Que me mete, ¿eh? Pero claro ¿Cómo subo con el tío este? Va un poco lagueado Tiene que ser De alguna forma Que pueda subir Con un cuerpo, ¿no? A ver Vamos a poner Desplazar Podría ser Allí arriba No tiene pinta De que sea por aquí Allí no llego Ni de coña Casa de San Jun A ver qué dice El contrato exactamente Voy a enterrarle En mi jardín Junto a los girasoles Métele En el cajón Que dejé En los tejados Cerca de la Camelia Roja Cerca de la Camelia Roja ¿No? A ver La Camelia Roja Es esto ¿Pero en qué dejados? ¿Será por ahí? Ahí hay como una caja Creo que es por aquí Creo que va a ser Por aquí abajo No Es el camarero Porque en cuanto ha muerto Ha dicho que Que el contrato Fracasado Así que es este Creo que no se puede Bajar por aquí No lo sé No sé qué he hecho Creo que me he curado Seguro que no puedo bajar No No se puede bajar Vale, vale, vale Digo, lo mismo Antes estaba muy alto Pero no Pues por ahí Ya sabemos que no es Es un tejado Cerca de la Camelia Roja Lo que no sé Es cómo subir Primero habría que localizarlo Y luego ya Podría ser ahí arriba Sí, esto es muy alto Tiene que ser ahí arriba Podría subir ahí De ahí a allí Y de ahí al tejado Creo No llego hasta allí A ver si con un poco de suerte Es aquí Puto lag Hostia Vaya bajones tengo De todas formas Aquí no creo que sea Descansa ahí un segundito Miro esto Me pasó por el club Espector Alberto Aquí puede haber algo Interesante Esto está abierto Aquí ya he estado yo A ver Tejado Cerca del club Dice Esto no tiene palanca No creo que sea ahí arriba Ha dicho cerca Pero más tejados accesibles Yo no veo No veo más tejados Como no sea por detrás Aquí no veo cajas Eh, aquí hay una Coño Joder Era aquí ¿Sabes? Te cagas Y no la veía Vale El contrato ha hecho Y el otro contrato era Secuestra el camarero Está hecho Muerta el mismo No sé por qué no me ha dejado Lo mismo era del capítulo anterior Y me la he asaltado o algo No sé No creo, eh Este es en el banco Y este Es el que está arriba Cerca de Su ayudante en la clínica dental Mencionó algo acerca de una mandíbula rota Tal, tal Llévale a mi refugio junto al canal Junto al canal Vale ¿Y dónde cojones está el canal? ¿Y dónde cojones está él también? Ahora que no me acuerdo Él estaba en... En el bar, ¿no? El bar era este La camellia roja, ¿no? No, este no era el bar, ¿no? No El bar era... Especter no sé qué Por la casa de Jun Vale Es que no hay pistola Por lo visto Te da balas de proyectil Carta para San Jun Vale Ahora mismo no Es aquí En el Spector Club Arriba Donde está el otro Y vamos a llevarle al canal A ver si... Si veo dónde está Estaba en la cama Estaba en la cama, ¿no? ¿Eh? Ah, no Pensé que era un suero de esos Bueno ¿Dónde coño está? Aquí A mis brazos No mueras, ¿no? De esa hostia Vale, vale Tampoco te marca dónde es Oye ¿Y esa botella? ¿Por qué cojones brilla? Ron de Orbon Bueno, ya no brilla No despiertes aquí Que no te gustará ver lo que hay Vale Al canal El canal El canal tiene que ser Cerca de donde hemos Atracado nosotros, ¿no? No recuerdo si vine en esquife O... O cómo coño vine Pero creo que es por aquí Sí, aquí vine yo ¿Y el contrato Dónde me dice que le deje? A ver dónde me dice que le deje A mi refugio junto al canal Este es el canal, ¿no? Tu refugio podría ser esa casa de ahí Es aquí, sí Vale, ya me lo da como completo, ¿no? Sí 550 Ahora sí que podría matarte, ¿eh? Pero bueno Te dejaré vivir Pero no te acostumbres Vale, vámonos a casa de Eju Entraremos por aquí Y a Eju Este no hay que matarle Quiero ver si le puedo llevar a... Bueno, ¿a dónde he pillado a este, no? Y torturarle un poquillo o algo F5 Usar llamada secreta Puerta bloqueada Miren Toma por culo Pobre mujer Solo venía a abrirme la puerta Entrar a la casa Entramos Creo que voy a ir dejando por aquí el capítulo Sigue la tinta F5 Vale, pues Vamos a dejar aquí el capítulo Llevo bastante Y prefiero empezar En la casa ya Desde un capítulo distinto Así que nada Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!